Bueno, ya estamos con la luna a los dos grados del signo de Géminis. La luna está... Perdón, no estamos. Perdón, perdón, perdón. Estamos con la luna a los 20 grados. Estaban mirando mañana. Yo no estaba mañana. ¿Vio cómo es la cosa? Es como que yo ya había pasado al día... Es dinámico. Es todo muy dinámico, como usted dice. Veníamos de una charla, como una charla enfurecida. Y este... Y no... Incrédulo. Incrédulo, dice usted. Era como insólito lo que uno leía, claro. Pero bueno, vio que uno a veces lee cosas que... ¿Es verdad? ¿Esto es un chiste? ¿Me están haciendo una broma? ¿Dónde está la cámara? ¿Dónde está la cámara? Bueno, esto más o menos era así. Pero bueno, sigamos. El 18 de noviembre y la luna está a los 20 grados 36 minutos. Mañana de mañana, o sea, esta noche y mañana de mañana vamos a tener la luna llena y vamos a tener el eclipse. Por lo tanto, aprieten los cinturones. Bien agarraditos los cinturones. Intenso cielo, intenso cielo, que no deja ningún planeta fuera de este encuentro, pongámosle así. Los cuatro planetas que están en el signo de Scorpio hacen contacto con los planetas que están en Acuario. A su vez, estos hacen contacto con los que están en Tauro y a la vez los que están en Tauro con Scorpio. Los que están con Aries con los que están en Capricornio. O sea que es todo, nada queda afuera. Hay rayitas para todos los lados y eso significa que todos vamos a vernos conmovidos o conmocionados con estas posiciones que nos propone el cielo hoy. Pero recordemos que nosotros siempre somos lo que tenemos en la última palabra. Entonces, aprovecharlas mucho, 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 mucho. Y bueno, Aries, estar hoy en contacto con la vida económica. Ponerte, focalizarte con lo económico. Si yo te digo, no sé, tenés la lámpara, el duende, ¿no? Acá frotamos la tetera y sale un duende y te dice que querés, pedilo. A ver qué pasa. Pero que tenga que ver con lo económico. Focalizá bien. Mañana, la luna de la comunicación. Mañana, a partir de las once y media de la mañana, vamos a tener la luna de la comunicación para vos. Porque en la mañana va a estar agitado todavía. Pero mañana, después del mediodía, la luna ya va a estar en el signo de Géminis que te ayuda a comunicar. Tauro, hoy la luna te visita. Hasta mañana te va a visitar. Estás atravesando esta luna, esta luna llena. Que te permite conectar con las emociones desde el lugar más profundo. Y mañana la energía se va a trasladar a tu sector económico. Por lo tanto, a ver cuáles son los asuntos económicos que tenés que resolver. Vamos con Géminis. Momento donde lo importante es cuidarte de los demás. Cuidarte de las personas que pueden estar como jugándote una mala pasada. Cuidarte de tus propias trampas internas. Es como eso. Eso es lo principal para el día de hoy. Mañana la luna llega y se desvanecen todas las situaciones que podían estar confusas o que no te quedaban claras. Cualquiera. Cáncer. Momento de comunicar, de negociar, de hablar, de vender. Es un buen momento para cambiar las rutinas. Para hacer cosas diferentes. Entonces, evita hacer lo mismo. Más de lo mismo trae más de lo mismo. Evitalo. Mañana la luna en Géminis ya comienza a contactarte con momentos donde vos tenés que enfrentarte a momentos oscuros. Pero oscuros que uno tiene que atravesar. Momentos donde, bueno, qué quiero hacer. Con quién quiero estar. Cómo me quiero sentir. Yo creo que eso es fundamental. Es cómo me quiero sentir. Qué quiero verdaderamente sentir el día de hoy. Eso es fundamental. Vamos con Leo. Este es el día del éxito. Sentís que todo sale bien. Y sentís que podés más. Y es verdad. Podés más. Es como una rueda, como una escalera caracol. Cuando uno sube al faro. Cualquiera de los faros que tenemos en Punta del Diablo. En La Paloma hay otro faro. Y en Colonia hay otro faro. Eso que uno sube la escalerita. Va subiendo y vas como llevándote por ese lugar. Y estás en el mismo punto. Porque en realidad es algo que no es tan ancho. Y volvés al mismo lugar. Pero siempre un poquito más. Y es esto lo que te está sucediendo. Estás un poquito más alto. Y ves las cosas desde otro lugar. Mañana. Independencia para vos. Mándate alguna de esas raras. Mañana a decirle a alguien. Ubicate donde tenés que ubicarte. Animate a eso. Yo me tendría que animar dos por tres a esas cosas. Ubicate en La Palmera. Porque si no vamos a tener problemas. Es como decir a las personas. Bueno, yo esto no me gusta. Esto lo quiero. O capaz que me queda más o menos. Pero animate. Virgo. Seguís avanzando. Una disposición del cielo que es intensa para vos. Pero podés crecer. Podés animarte. Podés llegar a tener otras opciones. Que en definitiva te sean muy interesantes para vos. Mañana. Mañana es el momento de conectar con el éxito. Con los logros. Con las situaciones de poder. El sentir que uno es poderoso. Es buen momento para sentirte poderoso. Libra. Hoy. Todo lo que tenga que ver con la transformación es muy importante. Transformás. Reciclás. Cambiás. Acomodás. O reacomodás. Tuviste la oportunidad de reacomodar varias cosas en tu vida. Mañana de mañana es un día muy intenso con esta luna llena y el eclipse. O sea que conecta con eso. Pero mañana en la tarde ya empieza la luna profesional. Por lo tanto, es el súper momento para vos. Es un buen momento para crecer profesionalmente. Vamos con Scorpio. La luna en frente hoy y mañana de mañana. Conectando con el otro en este eclipse que te involucra el día de mañana en esta luna llena de Tauro. Mañana después de las once y media empezás a tener contacto con todo lo que es el cambio, la transformación, el dinero y la vida sexual placentera. O sea que de todo como en botica para vos el día de mañana. Sagitario. Estás sintiéndote muy limitado. Es probable que no tengas ganas de estar bien. Es probable que sientas que las cosas no salen como estaban o no pueden estar como pensabas. Pero bueno, nada complicado. Mañana es el momento de conectar con el otro. Es momento de pensar cómo están los demás, qué están haciendo. Sobre todo el pensar cómo repercute mi accionar en el otro. Lo que yo le digo, lo que yo pienso. Es como lo que yo digo repercute en el otro. Eso es la parte más importante del día de mañana. Capricornio romántico. Te dije, capaz que aparece algún amor, capaz que te flecha alguien o te enamoras de algo nuevo también. De una nueva tarea, de un momento súper importante para vos. Son momentos importantes y eso me parece bien. Mañana el momento está en conectar con el trabajo, con la responsabilidad, con los límites también, con los horarios. Con los límites que nos genera la salud. Todos estos que de alguna manera te hacen sentir de repente un poco ajustado el día de hoy. Vamos con Acuario, es el momento de conectar con lo territorial, con la casa, con la familia, con todo lo que te genera a vos esa sensación de que estoy seguro, de que estoy en paz, de que estoy en casa. Eso es importante. Mañana, el contrario, mañana es todo el espacio seguro que armé, me permite a mí estar desarrollándome, creciendo y multiplicándome. O sea que realmente la alunación de mañana es súper interesante para vos. Y vamos con Pisces, momento de vender, negociar, hablar, participar en situaciones que de repente son muy importantes. Es el momento de decir lo que tenés que decir y mañana estar en casa va a ser un placer y es sentir que verdaderamente estoy conectada con mi hogar. Recordemos que el primer hogar es nuestro espacio personal, nuestro cuerpo. O sea que conectando mucho con tu cuerpo el día de mañana, Pisces. Hablando de mañana y hablando de esta noche, para los 12 signos, esta noche se empieza casi a armar la luna llena. Del signo de Tauro. Por lo tanto, involucra la cruz fija. Por lo tanto, va a involucrar los recursos de Tauro, el ego de Leo, lo profundo de Scorpio y lo libre de Acuario. Esas palabras van a estar resonando en nosotros y a cada uno de nosotros lo va a afectar de una manera diferente. Estaría bueno y sería genial que esta noche todos nos preparáramos a acostarnos con una mente como muy abierta. Permitir que los sueños traigan sus mensajes y por sobre todas las cosas, tratar de calmarnos. Fue una semana agitada. Hasta el día de mañana va a ser una semana agitada. El eclipse, para mí los eclipses suceden siempre. Hay varios eclipses en el año. Pero hay eclipses que involucran otros pasajes planetarios que de repente yo les digo, bueno, vamos a prestar atención a este. Es como, hay muchos, como le dije, a mitad de año y a fin de año siempre. Y bueno, es como decir, bueno, ¿con qué conectamos? ¿Con qué estoy conectando? ¿Cuál es la energía que me está llevando o cuál es la situación que me está llevando tanta energía? ¿Qué de mi vida me está llevando tanta energía? ¿La salud? ¿El trabajo? ¿La pareja? ¿El estudio? ¿En dónde estoy yo focalizado? ¿O realmente estoy como súper desordenado? Lo que sea, tomémosnos el día de hoy, la noche de hoy y las primeras horas del día de mañana para que esto sea lo más productivo posible, como les digo siempre. Aprovechar esta luna, aprovechar a conectarla. Bueno, si no tenés el libro El Camino de la Luna, es un muy buen libro para conectar con la energía lunar que siempre nos acompaña y que nos permite conectar con nuestras emociones. Nos vemos mañana. Que pasen muy bien.